¿Qué es el operativo de la unidad regional? Porque se ha detenido a personas con armas de fuego y armas blancas en la calle. Se ha sacado de circulación a un personal que puede estar por dirigir. Son operativos de prevención, de acercamiento hacia la sociedad. Hemos tenido mayor presencia policial con las divisiones que hacen lo que sería lo preventivo, toda la tarea preventiva. Ha sido tomado muy bien, muy agradable porque se siente cerca de la institución, la institución está cerca de los vecinos. El objetivo es la prevención del delito. La institución policial entiende que si no existe delito, le transmitimos la tranquilidad a la sociedad. La institución policial entiende que si no existe delito.